Hola a todos pues me encargaron hacer un pequeño injerto de una lofófora difusa creo para que crezca un poco más rápido entonces pues vamos a hacerlo lo interesante esta vez o esta ocasión es que tenemos un injerto, bueno un porte injerto un poco irregular entonces pues lo vamos a amarrar directamente al porte injerto en vez de intentar dar vueltas en la maceta lo primero que vamos a hacer entonces es sacar la planta del sustrato como pueden ver pues estaba en un sustrato temporal solamente para pues mantenerlo relativamente hidratado y vemos que la raíz tiene unas cuantas señales de daño tal vez ahí está unas cuantas señales de daño no tiene raíces secundarias a pesar de que se ve relativamente pues bien la planta pero pues no nos preocupa tanto entonces vamos a cortar aquí y por si acaso vamos a injertar la raíz vamos a injertar la raíz en peresquiopsis entonces lo primero pues es ya saben nuestra navaja tiene un poco de pelusa de algodón vamos a retirarla ahí está listo y preparamos y preparamos nuestro porta injerto un corte horizontal biselamos esta planta pues no va a ser mía entonces no vamos a poder monitorear como avanza más allá de cuando revisemos si pegó o no uno y tres ok así queda ahí se ve el haz vascular muy bonito y hacemos un pequeño corte para nuestra ya muy conocida tapita ahora escojamos el lado que más nos convenga cortar esto es como quemadura de sol entonces no debería de haber problema vamos a cortar desde acá lo más pegado que se pueda a la base ok aquí podemos observar que quedó una pequeña línea esta es una mala práctica mía pero bueno vamos a emparejarlo sin sacrificar la mayor cantidad de planta que se pueda ahí está ya no se ve la línea ahora está parejo procedemos a colocarlo ok por si las dudas voy a biselar un poco de manera diagonal nuestro injerto esto porque al cicatrizar pues siempre suele como hundirse un poco abajo y a veces eso bota el injerto entonces dejando estas esquinas como en diagonales nos aseguremos bueno nos aseguramos de que al secar no se vaya a hundir colocamos colocamos ejercemos un poco de presión solo para sacar el aire y listo como pueden ver parece un poco levantado pero esto es debido a ese bisel que hicimos vamos y vamos a amarrarlo tenemos aquí nuestra cinta para injerto y damos la primera vuelta ok primera vuelta aseguramos con otra vuelta sin las dudas y comenzamos y comenzamos la primera pasada ya les había comentado esta cinta es un poco ya vieja es la última parte entonces es más difícil de desprender ponemos el otro dedo del otro lado y aseguramos con una vuelta más repetimos uno que pase por el centro eso es dos y listo podemos hacer ahora si un poco más de presión un poco más de fuerza procurando que pase exactamente por el mismo lugar para evitar generar como cámaras de humedad que se puedan formar en nuestro porto injerto otra otra con un poquito más de fuerza otra con un poquito más de fuerza y listo ya queda bien sujetado entonces se ve bastante bien vamos a dejarlo entonces en la sombra por un rato no veremos crecimiento posiblemente porque ya empezó una temporada de frío una temporada de frío pero pues revisaremos después y ahora y ahora pues vamos a hacer un injerto también rápidamente de de esta mamitaria esta mamitaria pues varios meses y que no les ha crecido absolutamente nada en estos meses que llevan es una mamilaria muy muy bonita no estoy muy seguro de la especie si alguien la conoce pues con gusto puede decirme se ve que estaba en un almacigo chico porque todavía mantiene su pellet y pues a ver entonces que nos muestra esta mamilaria nuestro porto injerto de hoy va a ser un estenoserius pro inusus me parece de los mixes de semillas de walmart y vamos entonces a proceder a abrirlo fue hidratado hace dos días es muy importante que sus portas estén bien hidratados pues vamos entonces a dar el primer corte eso y ahora el biselado biselamos uno tal vez debería haber revisado antes la mamilaria para ver si estaba viva o no si no estaba viva pues tendré que subir ahora algo más a este porte injerto porque si no pues se va a desperdiciar ok y la tapita uy falle ahí está vamos a tapar entonces solo el as vascular ok ok y hacemos el corte entonces voy a si voy a injertar esta parte de arriba para ver si puedo injertar la parte de abajo y que las mamilas rebroten ok parece que se rompió la raíz está bastante duro voy a tener que apoyarme un poco acá aquí hay que tener cuidado porque ya le cayó tierra del pellet y entonces cortamos bueno parece que estaba completamente seca no había mucho que hacer una lástima estaba muy bonita la mamilaria bueno ya regresé entonces pues en vista de nuestro fracaso injertando la mamilaria vamos a injertar otra mamilaria una pichnediana me parece corríjame si me equivoco esta es injertada en un ferrocactus y sticks y como pueden darse cuenta pues tiene muchos brotes de los cuales arrancar y bueno esto es para que una del porte injerto no se eche a perder se aproveche y dos para que la persona que me envió la mamilaria pues no se siente triste de que se va a quedar sin nada vamos entonces a hacer la primera incisión voy a enfocar y comenzamos esto es muy sencillo intenten doblarlo un poco para que se separe solo y listo aquí pues ya podemos ver que queda nuestro corte tiene que ser un corte limpio para esto es un bisturí porque mi navaja para injerto pues no es como la más adecuada para hacer estos biseles y cortes pues más precisos que también está muy bien el bisturí no me quejo es bastante bueno ahora hacemos nuestro biselado de injerto para evitar que la deshidratación nos lo bote y que las mamilas no se estorben ok ya casi estas solamente hay que quitar me parece esta de acá listo y vamos entonces a ponerlo sobre nuestro porta injerto aquí se alcanza a ver el as vamos a intentar hacer que queden cruzados eso muy bien y ahora vamos a amarrar amarrar esto es bastante sencillo ya saben nuestro procedimiento ahora sí como lo permite la forma una listo una vuelta y la primera con mucha delicadeza ¿por qué? porque nada más estamos acomodando ok entonces primera que no se nos vaya a girar esta es la parte más crítica eso y la segunda es un poco más sencilla cuando puedes darle la vuelta a la maceta con la cinta para no tener que amarrarlo del porta injerto perfecto ahora que está bien acomodado hacemos una segunda vuelta pero con presión no mucha no vayan a aplastar su injerto primera vuelta y el cruce eso bueno pues muchas gracias por la oportunidad de hacer estos injertos este par de injertos muy bonitas plantas listo espero que en un año aproximadamente esté como la madre y pues muchísimos saludos ok pues entonces vamos a checar qué tal soldaron estos injertos no se ve deshidratación no se ve oxidación entonces pues yo creo que es una muy buena señal bien comenzamos a cortar comenzamos a cortar estas pequeñas cintas yo creo que después vamos a cortar las que quedan en el tronco o en el tallo del porte injerto pero pues por ahora solamente las de arriba podemos ver podemos ver que no hay cápsulas de aire el injerto está urgente y pues eso nos indica que es relativamente exitoso habrá que ver si crece como ya les había mencionado pues es invierno y no no va a haber mucho crecimiento por ahora bueno es otoño ni siquiera es invierno todavía ahora vamos con el segundo injerto la mamilería shediana este es más fácil de quitar porque pues no está amarrado al porte injerto simplemente cortamos lo que queda en la maceta y voilà podemos ver que está muy bien soldado de hecho hasta tiene algunos pues crecimientos ya etiolados lo cual es muy buena señal porque significa que quiso crecer aunque no tuviera luz gracias y saludos